A continuación, apostando al amor. A continuación, en HBO Family. Una vez al mes, ¿qué te diviertas con la loquera? Es muy raro. ¿De qué nos proteges, Bárbara? Sofía, no dejes que te vea. Un gigante es odio. ¡Álvaro! Otro gigante está por venir. Tengo que lidiar con todas tus locuras. Un gigante toma todo de ti. Tu trabajo no es real. Tienes que enfrentar. No les tengo miedo. ¡Álvaro! Si soy lo bastante fuerte, te tendrá la misma muerte. Heard about a job. Big shot gangster. Putting together a crew. And I want it. Take me with you. Look, I gotta get out of here. I waited a long time for a shot like this. If you come with me, you're in this life for good. Yes. I'm driving, boss. Do you think your old friend here can do what needs to be done? I believe he can. You got a line on the ship? I know. Captain Lindo Carradine. There she is. The landing belt. I'm a driver. A flyer. But I might be the only person in the whole galaxy who knows what you really are. What's that? What's that? He was a good guy. Now! Hands! Watch it! A continuación, apostando al amor. A continuación, en HBO Family. A continuación, Battlefield America. A continuación, en HBO Family. Con la erupción que se espera en cualquier momento, ¿los dinosaurios se merecen la misma protección dada a otras especies en peligro o habrá que dejar que mueran? Salvar a los dinosaurios de una isla que está a punto de explotar. Que puede salir. En el último siglo hemos alcanzado a un hito en el poder tecnológico. Y constantemente demostramos que no somos capaces de controlar ese poder. ¿Cuánto van a tardar en esparcirse por todo el planeta? ¿Y qué van a hacer con él? Pues detener esto. ¿Van a volver en el tiempo antes de que Hamilton se creyera a Dios? ¡No lo pueden volver a empacar! Tenemos que intentarlo. ¡No lo pueden volver a ir! ¡No lo pueden volver a ir! ¡No lo pueden volver a ir! Anoche medía dos metros diez y doscientos veinte kilos. George. Hoy casi dos ochenta y cuatrocientos cincuenta kilos. Tengo preguntas que hacerle antes. No tengo permitido decirle eso. ¿Qué le hizo esa cosa a mi amigo? ¿Sabe algo de condición genética? ¿Dónde la Guardia Nacional que vamos a implementar es plan de contingencia? Hay otro de sus experimentos de ciencias corriendo en libertad por ahí. ¿A qué te refieres con otro? ¿No sabían del lobo de nueve metros? ¡Ay, señor! ¡Diritan todas las fuerzas contra esa cosa! ¡Ahora! Me van a sentar a todos en la ciudad de Antioquia. Yo vise algo muy grande en ella. Bueno, eso sí es torreto. Heard about a job. Big shot gangster putting together a crew. And I want in. Take me with you. Look, I gotta get out of here. I waited a long time for a shot like this. If you come with me, you're in this life for good. Yes. I'm driving, boss. Do you think your old friend here can do what needs to be done? I believe he can. You got a line on a ship? I know. Captain Lindo covered you. There she is. Millennium Falcon. I'm a driver. I'm a flyer. But I might be the only person in the whole galaxy who knows what you really are. What's that? You are the good guy. Now! Hands! Watch it! Hola! ¿Qué juegas? ¿Me invitas? He estado trabajando en un plan. Vamos a salvar este pueblo. ¿Qué significa? Protejo este basurero una vez al mes. Que te diviertas con la loquera. Es muy rara. ¿De qué nos proteges, Bárbara? Sofía. No dejes que te vea. Un gigante es odio. ¡Bárbara! Otro gigante está por venir. Tengo que lidiar con todas tus locuras. Un gigante. Toma todo de ti. Su trabajo no es real. Tienes que enfrentarlo. No les tengo miedo. ¡Bárbara! Si soy lo bastante fuerte, te tendrá la misma muerte. A continuación, Battlefield America. A continuación, en HBO Family. Esta noche, la tierra perdida. Viaje al centro de la Tierra Rescate en la Antártida Esta noche en HBO Family Tocar es difícil Son sándwiches para la escuela Esto apesta a agua de salchichas Es la misma ropa que usaste ayer Ojalá cambiaras Ojalá tú cambiaras Kelly, qué inmadura eres Ah, en serio mamá, soy inmadura No, no, tengo cabello de madre Necesito que tú la reemplaces Es un chiste, ma ¿Qué fue lo que te inspiró a hacer todo el trabajo en tu propia boda? Soy muy controladora ¡Mami! Oh, la cara de nerd, sube ¿Qué ropa estás usando? Tu estilo es horrible Oye, lo lamento Pero ser adulto es muy poco divertido Oh, 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 oh ¿Qué es lo que voy a hacer si tengo que salir de aquí? He waited mucho tiempo para un shoto como este. Si vienes conmigo, estás en esta vida por bien. Sí. Estoy en el bosque. ¿Tienes que tu amigo aquí puede hacer lo que necesita ser no? Creo que puede. ¿Tú tienes que ir en el barrio? No. Capitán Lindo Carradine. Ahí está, en el limón. Yo soy un coche, un flujo. Pero yo podría ser la única persona en toda la galaxia que sabe lo que realmente eres. ¿Qué es eso? Tú eres el buen hombre. ¡Ahora! ¡Hem! 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 ¡Se está acercando demasiado al bosque prohibido! ¡No puede pasar de seguro! ¡Vamos! Había otros pitufos allá afuera, como nosotros. ¡Espera! ¿Quién eres? Es que el bosque prohibido está prohibido. El bosque prohibido. ¡Es hora de hacer una excursión! ¡Primero lo primero! ¡Hay que estar preparados para lo que encontré! ¡Cuidado! ¡Eres tú! ¡Eres tú! ¡Ahora! ¡Eres tú! Gracias por ver el video.